Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que tenemos ya una pequeña noticia bastante importante que como le veremos no le veremos mucha forma pero es bastante más importante y es que ya tenemos algunos archivos nuevos sobre Evelyn el reward de Evelyn que como ya sabéis será un reward completo y estos son los archivos que se introdujeron justo anoche en una actualización que sufrió el PBE y la verdad es que es bastante interesante de cara a lo que nos viene el futuro ya que si se han empezado a meter algunos archivos sobre Evelyn, sobre su nuevo reward es posible que esté bastante cerca y pensad que tenemos parche ya esta próxima semana no quiere decir que sea algo seguro de que se vaya a añadir el reward ya al PBE pero sí que es verdad que ya se está trabajando y que ya se está acercando la verdad es que se pone la cosa bastante movidita de cara a este próximo parche vamos a tener el aliciente de y se llega y se llega ya el reward de Evelyn la verdad es que estaría bastante bien se supone que el siguiente, el reward iba a ser el de Urgot iba a ser el primero pero yo diría que Urgot va a pasar un poquito más de tiempo ya que se supone que va a salir un personaje antes y campeones nuevos se supone que llegarán dentro de un mes, mes y medio después vendría el reward de Urgot yo creo que el reward de Urgot lo vamos a tener en torno al verano pero puede que se nos adelante el de Evelyn y quizá sea en el próximo parche la verdad es que estaría bastante bien aquí no podemos apreciar demasiado simplemente una cara y manchas porque es un archivo solamente y para también, aparte del reward de Evelyn ya vamos a tener disponible en el próximo parche la tienda esta de las ofertas que está bastante chula es decir que se terminará el 7 de junio con lo cual en el siguiente parche pues estará activa para que cada uno tenga sus descuentos de skin individuales así que poquito más chicos espero que os haya gustado el vídeo comentadme que os parece el reward de Evelyn y el temita de las ofertas de cada una individuales de skin y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!